La presidenta municipal electa de Solidaridad, Estefanía Mercado, participó esta noche en el foro informativo del programa Pensión para Mujeres de 60 a 64 años, que pondrá en marcha el gobierno de la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El motivo de este foro es para darle a conocer a la gente hacia dónde van estas pensiones para poder reivindicar a nuestras mujeres de 60 a 64 años de edad, y posterior a esto ya podrán adquirir sus tarjetas de pensión de adulto mayor, explicó Estefanía Mercado. Ante un nutrido grupo de mujeres reunidas en el segundo parque de la colonia Villas del Sol, la alcaldesa electa consideró que los beneficios de este programa son válidos, porque son beneficios del proyecto morenista, y el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador lo comentó y le va a dar seguimiento la doctora Claudia Sheinbaum. Estefanía Mercado comentó que en la ampliación que en este programa federal la presidenta de México pondrá en el centro de atención a las mujeres que trabajan, que son madres solteras, que son mujeres adultas mayores, y es muy importante que sigan recibiendo el apoyo por parte del gobierno federal. El próximo gobierno comentó, no solamente van a aumentar los programas sociales, sino van a profundizar, porque el dinero está, el dinero alcanza, y lo hemos dicho muchas veces, cuando no se tranza el dinero del pueblo, alcanza. Para Notivision, Leonardo Hernández.